¿Cómo lograr buenas fotografías? Es una de las cosas que más pregunta la gente al momento de iniciar un curso o de iniciarse en este camino. Fotografía viene de griego, poto, fotografía se ha escrito en realidad, poto significa luz y grafía gráfico, entonces sería dibujar con luz o pintar con luz. Ahí empezamos a entender cómo la luz es clave para nuestras imágenes y cómo una luz o una luz diferente puede modificar tanto una fotografía. Tenemos que hacer buen uso de la luz, por ejemplo, una luz del mediodía sería muy directa, generaría sombra bajo los ojos, es una luz que yo no recomiendo utilizar. Otra luz que sí nos beneficia, al contrario de la luz directa del sol, es la luz del atardecer. Los rayos de luz inciden de otra manera, sobre la faz de la Tierra, y todo tiene otro volumen, otra tridimensionalidad. Para eso, para saber en qué momento hacemos las sesiones, en qué momento es el atardecer o la hora mágica, como decimos en fotografía, lo que hacemos nosotros es utilizar una aplicación que se llama Exact Golden, que se puede descargar para el CEL, o para la compu, y ahí te dice el horario exacto, en dónde te conviene hacer la fotografía del horario exacto de la hora dorada. Esta foto fue tomada tempranas horas de la tarde, faltaba todavía para la hora dorada, entonces, para el atardecer, y, bueno, se ven, ¿no?, las sombras en la nena, una luz muy, muy puntual desde arriba, muy fuerte. En este ejemplo también vemos como, ¿no?, no teníamos posibilidad, a veces no tenés otro horario que hacerlas, al medio de día, bueno, que era cuando teníamos a disposición esta pileta, y la luz al venir tan de arriba genera esas sombras bajo los ojos, ¿no?, esas sombras fuertes, marcadas. En este caso, ¿no?, también, si no disponemos de una fuente de iluminación aparte, como un flash o una pantalla, y trabajamos con el sol detrás, y con el sol tan fuerte, nos quedan este tipo de fotos lavadas, que puede ser una búsqueda, puede ser un estilo, pero siempre debe ser una elección nuestra. Generalmente, en exteriores, aprovechando la hora dorada, me gusta mucho utilizar una luz de frente al sujeto, pero me gusta poner el sol en su espalda. Si puedo rellenar con una luz de frente, mejor, con el sol en la espalda, me gusta como le da el volumen, el fin y el pelo le da un brillo, le hace un recorte muy lindo, que le da tridimensionabilidad, que es lo que busco en mi fotografía, que no sea algo plano, algo de dos dimensiones. Acá, justamente, buscando la hora dorada, tenemos esa luz, que ya no está tan arriba, sino un poco más abajo, que le da brillo en el pelo, en esta situación, la modelo está reforzada por una luz de pantalla, que le da de frente a ella, para tener un poco más de luz en el rostro, porque la luz del sol viene de atrás. Estas son fotos también al atardecer, fíjense que, si bien había sol, es mucho más pareja la luz que la luz que podamos tener al mediodía. Incluso se puede destacar mucho más el maquillaje de la persona a esta hora. Y acá también tenemos otro ejemplo, en donde, si bien estamos utilizando la hora que más me gusta a mí, que es la famosa hora dorada, viene de costado el sol, porque el lugar no me daba otra posibilidad, no podía poner el sol en la espalda de la chica, pero está buscado este contraste, entre una mejilla y otra, esta situación, un poco de dualidad en el rostro, esa dualidad de tener una parte del rostro iluminado y otra parte a oscuras, está buscado en esta foto. Y acá tenemos un ejemplo de un atardecer en donde no tenemos pantalla, entonces puede haber un poco más de sombra en la cara, pero el plano no me dejaba incluir alguna pantalla, que la teníamos, pero por un tema de ángulo no podíamos incluirla en la foto, pero fíjense que al ser la hora dorada nos facilita todo. Esto hubiera sido unas horas antes y esta foto no hubiera sido posible de hacer. De todas formas, me gustan mucho los días nublados también, donde quizás no pueda hacer ese recorte, pero es una luz muy pareja, muy cómoda, muy fácil de utilizar y que favorece el rostro con las transiciones suaves, las transiciones blandas del rostro. Bueno, como ven acá en esta fotografía es tomada en un día nublado, yo, si bien están a la hora de la siesta, no tuve complicaciones justamente por la suavidad de la luz. ¿Y en casa cómo lograr buenas fotografías en casa? Yo, por ejemplo, acá tengo una ventana, que si yo la hacía de error, no estaría recibiendo tanta luz. Mi luz se convierte en la luz natural del ambiente. Estaba bueno que la ventana tenga una luz aparte, ven que ya se me empiezan a marcar las ojeras, ¿no? Entonces, lo ideal es que esta ventana me dé una luz a mí, si entonces la luz acercamos a una ventana, favorece el rostro. Al utilizar una luz de ventana para nuestros videos, para nuestras tomas paseras, es importante que el cuerpo dé hacia la fuente de luz a la ventana, en este caso también puede ser la misma regla aplicarse a un flash, a otra iluminación. Pero afíjense que cuando mi cuerpo va hacia la fuente de luz, tengo una cierta iluminación, que acá la pierdo y no me es favorable a este tipo de luz, donde se marcan los rasgos, los contrastes, que no favorecen al rostro. En este caso tenemos el mal uso de la ventana en donde el cuerpo no apunta hacia la ventana, entonces las sombras que se generan son molestas. Y en estos dos casos de las fotos siguientes, vemos ya que una transición más suave, más favorecedora por el rostro, una luz mucho más suave con el cuerpo y el rostro, enfrentando justamente a la fuente de luz. Bueno, espero que les sirvan todos estos datos y que me puedan mandar sus resultados, que tomen fotos con el celular o con las cámaras y quiero ver sus fotos o videos. Un abrazo para todos.